Para cantar el corrido Nacido en Mezcal, Titán Muy cerca del comedero Como era muy decidido Muchos querían matarlo Con la pistola en la mano Era imposible lograrlo Varias trampas le pusieron Nunca lograron casarlo Era una super del once La que tino se pagaba Paboneada y cachas de oro Que bonito relumbraba Cuando jalaba el gatillo Hasta el diablo se asustaba El día dieciocho de julio Corría el año ochenta y cuatro Era una noche muy negra Todos andaban armados Delfinocha y despidió Que ya los tenían rodeados Se celebraba una fiesta Por cierto una quinceañera Rancho de las bebelamas Olvidarlo Quedaron muertos y heridos En aquella balacera Hubo una lluvia Hubo una lluvia de balas Tiraban de todos lados Ya Delfino estaba muerto Y Tino estaba baleado El parque se le acabó Y después fue rematado Vuela, vuela palomita Y que te pares No quiero Y le llevas la noticia Que murió Tino Quintero Junto con Delfino Chayle Que Dios los tenga en el cielo Y que te sarà Lo siento Tino Hoy Nunca Estaba Gracias.